Este set es presentado por Eduardo Castillo Desde la Blanca Mérida y para ti te saluda el monstruo de la península, Flash Gordon Vamos a pasar la sensacional, vamos a pasar una noche de mucha música y por supuesto de alta energía Saludos a todos, Guayama, Yucatán Cinco 35 años 35 años esa es nuestra presentación en pantalla, saludos saludos 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 35 años go who is Elvis soy bodacho soy colocado hey, hey, DJ doctor all of that boy X amount of respect now hear this flash, Gordon 35 años you gotta lick it before we kick it you gotta get it talked and wet so we can kick it where do you go my lovely 35 años Netflix get up, get up, get up and boogie get up, get up and boogie get up, get up and boogie 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 flash, Gordon 35 años 35 años evolucionando Flash treinta y cinco rayos ¡Partialas! Flash Bienvenidos, bienvenidas Esto es Flash Gordon treinta y cinco años evolucionando treinta y cinco años de historia Flash Gordon Flash Gordon ¡La máxima autoridad! Flash Gordon Flash Gordon Flash 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 Gordon ¡El monstruo de la península! ¡Esa luz! ¡Esa luz! ¡Esta luz! ¡Uno, dos, tres! Flash Gordon Treinta y cinco años Flash Gordon ¡Esa luz! ¡Flash Gordon! ¡Flash Gordon! ¡Flash Gordon! Vamos a pasar la sensacional, ¿eh? Vénganse todos por este lado Les invitamos al centro de la pista ¡Flash! ¡Iniciamos esta fiesta! Así que todo mundo ¡Todo mundo! ¡A bailar! ¡A divertirse! ¡Esta energía es el poder! ¡Flash Gordon! ¡Saludos! Guayma, Yucatán Vamos a ponernos en movimiento rápidamente Ya lo saben, vamos a disfrutar la noche Vamos a pasarla sensacional ¡Ánimo! ¡Vámonos, vámonos a bailar! ¡Vámonos, vámonos! A todos los chicos y chicas Les invitamos al centro de la pista Vamos a ponernos en movimiento Vamos a bailar, vamos a divertirnos Esta noche apenas está iniciando ¡Vámonos! Noche de fiesta, noche discoteca, noche flash Y por ahí está el amigo Zedillo de TECOM ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! Vamos a bailar Vamos a sentir el poder de la música La manera Flash Gordon El original Y ya tenemos a las primeras parejas en la pista ¡Qué buena onda! ¡Bienvenidos! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Que se vean la actitud! Les invitamos a los demás Les invitamos a los demás ¡Claro! Vénganse por ese lado Arriba A todos los amigos que se reportan en las redes sociales Por supuesto ¡Saludos especiales de tus amigos Flash Gordon! ¡En esta noche especial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lista! ¡Venga! Esta noche apenas se está iniciando y no te la puedes perder por nada, por nada. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento y más movimiento! ¡Fiesta Flash! ¡Ánimo señores! ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a la pista! ¡Noche especial! ¡Noche Flash! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Que se ve el movimiento! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Y tenemos saludos ya también para Ricardo Rodríguez y para Martín Katzin! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias por reportarse a las páginas de Facebook! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta Flash! ¡José Barrueta también! ¡Saludos! ¡Ja! Estamos iniciando de esta manera para irnos acomodando en este lugar. ¡Bienvenidos sean todos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Hani notificadores! ¡Hani notificadores! ¡Gracias! ¡Movimiento y más movimiento! ¡Animo! Vamos a meterle más energía a eso Vamos en este tema para todas las damitas, las chicas guapas que ya nos acompañan ¡Qué buena onda! Saludos, bienvenidas al estilo de Ángel Martín, saludos también para él ¡Mil veces! ¡Ánimo! ¡Alta energía! ¡Alta energía! ¡Alta energía en la pista! ¡Alta energía! ¡Mil veces! ¡Mil veces! ¡Mil veces! Si no llegamos a ver De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones Y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti Manuel Enrique Cawichcan también se está reportando por acá Qué buena onda, gracias Y Baltasar Muñoz Joli también, saludos Saludos, saludos Les invitamos a los demás, por supuesto A integrarse poco a poco a la pista Estamos apenas iniciando Esta noche que será fenomenal Noche de mucho ritmo Mucha fiesta Es la presencia de la máxima autoridad disco en el sureste de México Flash Gordon El original Ánimo, ánimo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos a mover la caderita, la caderita, cadera, cintura. ¡Vamos! ¡Muévelo! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suavecito! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mover la cadera Cadera, 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 cadera Es el ritmo de la noche, es el ritmo flash Vamos a bailar este tema A propósito de mover la cadera, este tema no puede faltar por supuesto ¡Ánimo! Y las mujeres, ¿dónde andan chicas? Las chicas guapas ¡Saludos! Estoy contento, muy calento Porta de nexo, mi mujer me dio un botón ¡Vámonos! Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Saludos también para William Antonio Sánchez Sánchez desde Reporta! Y el amigo Julio César Sánchez hasta Reforma Chiapas ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Trempe línea synchron Estoy contento, muy calentón Porta de nexo, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calentón Y toda mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama Ella a mí me llama ¿Qué fue? Y parece que le duele algo Porque siempre me dice ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Nos estamos integrando a la pista poquito a poco Qué buena onda, vamos a bailar de todo, ¿eh? De todo Que se vea el movimiento, que se vea la fiesta ¡Fiesta! La caberita y la vueltecita también La vueltecita Eso, eso La vuelta, chicas, la vuelta Vamos a ponerle más ritmo Por supuesto con el ritmo de Merenglas Algo que estamos promocionando Vamos a todo mundo a la pista, todo mundo a bailar Noche de fiesta, guay guay Mami, mamá a rumbear Mami, mamá a gozar Mami, mamá a bailar Que la fiesta va a empezar Mami, mamá a rumbear Mami, mamá a gozar Mami, mamá a bailar Que la ropa va a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a bailar 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 Solo quiero que baile mi mambo A mover la caderita, mami, la caderita Eso Es el estilo de merenglás con Junior Clan, mira Lo tenemos en pantallas directas esta noche, noche de fiesta Ahí están los amigos de Micheladas J.D. presentes también, saludos Y saludísimos Para pasar una noche sensacional ¡Ánimo! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Dale mami! ¡Como dice mi coro! Mami, mamá, rumbear Mami, mamá, gozar Mami, mamá, bailar ¡Vamos a bailar! ¡Todos! Mami, mamá, rumbear Mami, mamá, gozar Mami, mamá, bailar ¡Gosadera total! Mami, mamá, bailar Para el rapero de Veracruz que también se reporta por acá Saludos hasta el puerto jarocho de tus amigos Flash Gordon, el original Y lo compa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico está eso! ¡Tranquilo! ¡Riquísimo! ¡El águila! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Juanito, se me hace! ¡Feliz cumpleaños! ¡JB! ¡Saludos! ¡Baila, baila! ¡Vénganse todo el mundo a festejar! ¡Vámonos! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Juanito! ¡Feliz cumpleaños de Juanito! ¡Feliz cumpleaños de Juanito! ¡Eso! Mami, mamá, rumbear Mami, mamá, gozar Mami, mamá, bailar Vamos todos a disfrutar Mami, mamá, rumbear Mami, mamá, gozar Mami, mamá, bailar Que lo que tú quieres, tú querías cumbia, tú querías gozadera Y saludos también para el amigo Cedillo de TECOM que está presente, saludos Tú querías cumbia, tú querías gozadera, tú querías pampo Y nos acompañan hasta acá, qué buena onda Es la fiesta grande, fiesta Flash Gordon, el original Estamos en Guayma, Yucatán No te puedes perder ese reventón Y la vueltecita, la vueltecita, mami, la vueltecita Eso, así, así Muy bien Y los caballeros también, que se den la vuelta, cómo no, los caballeros Vamos a mover la cadera El nuevo cuarteto Brincadito, saltadito, brincadito Y aquí para allá, y allá para allá, y aquí para allá Les invitamos a todo mundo, todo mundo a la pista Continuamos Es el poder, Flash Gordon Tumba, tumba, tumba tu cuerpo, tumba arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Y mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Yo tengo una culebética, iba por una baríplica Yo tengo una culebética, iba por una baríplica Ay, ya le dice que se te quede Dedicado para Lizzo, Vigana y el pequeño Poli Saludos, son de vacaciones Saludos a tus amigos, Flash Gordon, el original Y un servidor DJ Tano en cabina Pero muévelo, muévelo Que se ve el movimiento, claro Para mover la cadera, para menear la caderita Todo el cuerpo completo Yo tengo una culebética, iba por una baríplica Yo tengo una culebética, iba por una baríplica A ella le dice que se teco y ella que no teco y mi cuerpo exótico Ella le dice que se teco y ella que no teco y mi cuerpo exótico Y vamos todos Sa, 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 moviendo el corpito Sa, 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 moviendo el potito Sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el corpito Sa, 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 moviendo el potito Sa, sa, muy sexy bonito Mueve, mueve Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrita Mueve, mueve Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrita Y gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrita Y gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrita Yo tengo una culebrita Ya somos más en este lugar, que buena onda Bienvenidos, bienvenidas Y les invitamos a la pisla Yo digo que no, ¿eh? Porque apenas estamos iniciando Vamos a subir ese ritmo Todo el mundo, todo el mundo a bailar Y todo el mundo con las manos arriba, venga Manos arriba, preparados ¡Vámonos, oiga! ¡Pero qué fiesta! Es una noche de alta energía, ¿eh? Se los dije Preparados ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Alta energía, Flex Gordon! ¡A bailar, se ha dicho mi cara! Cuando vamos a la calle Llevo mi botella ron También llevo mi guitarra Para hallar el corazón A ella tengo mi tragua Cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con tercita y con inmortal Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con tercita y con limón Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidos, bienvenidas Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Con tercita y con limón ¡Bienvenidas! ¡Papá, pú, 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 Chicas, 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 ¿dónde anda? Vámonos. Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear. Todo el mundo, todo el mundo a la pisa. Eso. Ahí para el amigo Dani Joil de Acangue, Yucatán, que siempre se comunica en las redes sociales. Muchas gracias. Saludos, camaradas. Saludos. Para el profesor Jesús Madrigal, también hasta el estado de Tabasco, fiel admirador de la máxima autoridad. Gracias. ¿Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas? A las viejas pongo a chichar, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear. La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar. Y a todas las mujeres yo la pongo a perrear. Y se dice, dice. 3, 2, 1 ¡Sí! Que nadie se quede sin bailar, que nadie se quede fuera de la pista, ¿eh? ¿Cómo estamos? Continuamos. Continuamos. Para toda la banda que está presente también, saludos. Todo el mundo a la pista. ¡Ánimo! Es energía, es poder. Es la máxima autoridad disco en el sureste de México. Flash Gordon, el original. ¡Saludos! ¡Guaima! ¡Eh! ¡Guaima! con las manos en el aire todo el mundo, manos en el aire ¡Ánimo! ¡Manos arriba! ¡Que se vea! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Las chicas solteras Las chicas solteras ¿Dónde andan, chicas? ¡A mover la cadarita esta noche! ¡Manos arriba! ¡Una vez más! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Dónde estamos? ¡A moverse todo el mundo! ¡Vamos a bailar! ¡Vengase! Veo que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, 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 que Veo que te veo, que te veo la cosita Con mucha energía, mucho movimiento Esta noche estamos iniciando la pieza Y la estamos iniciando bastante bien Véganse por ese lado nada más Dice Cadera, cintura A mover la cadera Cintura Cintura Cadero Cue Y ya somos más y más en la pista Qué buena onda Cadero Cue Noche sensacional, noche flash Cadero Cue Cadero Cue Vamos a perrear, ¿qué les parece? Queremos ver el movimiento de todas las mujeres Chicas ¿Dónde andan, chicas? Vamos a bailar despacito Y pegadito Las chicas tímidas, ¿dónde andan? Vamos a perrear hasta abajo ¿Dónde andan? No, no, no Uno, dos, tres, cuatro Marcando mi combo Por un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Saites ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marcando las gatas por un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Saites ¿Qué va pasando mi combo? Estamos haciendo química, qué bien ¡Ánimo! ¡Pegadito! Que nadie se quede sin bailar, por supuesto Que nadie se quede fuera de la pizza ¡A poca luz! ¡Tú sabes! Perreo a poca luz ¡Tú sabes! El ajo aquí Y la que ellos Robando besitos Porque la que no es futil ¡Ánimo! ¡Ánimo! La princesa se puso de jaca Ay, me puse cutie putie Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty 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 Como Hello Kitty Yo no soy tu gata ¡A moverse, moverse! Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Papi te ronroneo Te muevo la cola Te tiro las patas Y acariciame toda ¿Cómo gastan celos? Con hambre de loba Yo soy la bandida Que el corazón te roba ¡Ah! Todo lo veraco Se sabe en mi nombre Me cargo un cuerquito explotao ¡Miam! Este perreo violento Te tienta Te lleva Donde no ha llegado ¡Miam! Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty 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 Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty ¡Miam! Te pongo mi kitty Pa' la cena Te do pal decir de mí Me loco ¡Tan, tan, tan! ¡Uhh! Una mezcla suerte en Argentina Me trajo a la Joaquí Un vino y un cartón ¡Tan, tan, tan! Eso se baila pegadito, ¿eh? En confianza Ya somos más y más en la pista ¡Qué buena onda! Tengo todos los haters Hablando de mí De mi P ¡Uhh! S-S-I enviciado Brillando en lo oscuro El cuello nevado ¡Ay, ay! Le doy hasta abajo y de lado Es energía Flash Gordon El original ¡Tan, tan, tan! ¡Ay! Me puse cutie putie ¡Ay! Me puse cutie putie ¡Ay, ay, ay! Me puse cutie putie Con las chicas Que se vean ¡Eh! ¡A mover la cadelita! Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca con mi gata Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca, taca, taca Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca, taca, taca Vamos al estilo del reggaeton ¡Taca, taca! Le doy raca Le doy raca Taca, taca, taca A él le gusta chupar Le gusta chupar Para el gueto que es lo que quiere chupar Me apoyen a tocar Te voy a dar de cenar Yo te voy a arruñar ¡Ánimo! A él le gusta chupar Le gusta chupar Para el gueto que es lo que quiere chupar Me apoyen a tocar Te voy a dar de cenar Yo te voy a arruñar Me pongo golosa Cuando tú me lo rozas Como Ricableta Tengo dulce la tosta ¿Tú quieres dulce? Prueba esta mamazota Welcome to the candy shop Con los dientes quítame este short Juguemos al doctor Es el ritmo que está de moda Tengo fiebre en mi amor Tengo fiebre en mi amor Le gusta, está dulce Como él lo chupa Está rico Le encanta Como sabe la gata Le gusta, está dulce Como él lo chupa Está rico Le encanta Como sabe la gata A él le gusta chupar Le gusta chupar Para el gueto que es lo que quiere chupar No apasiona más Eso se baila mejor Si flexionamos un poquito más las rodillas Eso Flexionando un poquito más las rodillas Y moviendo la cadera Solamente déjate llevar Déjate querer Estamos iniciando la fiesta aquí en Huayma Yucatán con la máxima autoridad Disco del sureste de México Flash Gordon El original Saludos a todos Desinvitamos A participar en la pista Vénganse Y a él le gusta chupar Mi cuerpo tocar Con dos disfrutar Me inalabraba La Lollipop quiere probar El cuerpo sodar Un huequito mar A él le gusta chupar Le gusta chupar Para el gueto que es lo que quiere chupar No apoyen a tocar Te voy a dar de cenar Yo te voy a arruñar A él le gusta chupar Le gusta chupar Para el gueto que es lo que quiere chupar No apoyen a tocar Te voy a dar de cenar Yo te voy a arruñar Las chicas, ¿dónde andan, chicas? A ver las mujeres que levanten las manos Ahí están Guapísimas todas Y con el movimiento de cadera Pues mejor, ¿no? Vamos con estos temas Continuamos Estás llamando A la línea del perreo Para llamadas internacionales Marca el 569 Me está llamando un bellaco Te me dista dónde y cuándo Te me metas Todo el mundo a bailar Todo el mundo a perrear Hoy estamos ingresando en la pista Vénganse ya Sin penas, sin complejos La noche apenas está iniciando Él es de corte bellaco Prati pudeo Candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas, chacal, yo te creo Esos tatuajes del cuello te leo Chicita como polipacket Ven, papi, papi Quiero que tú me toques Si tú me llamas al cielo Quiero que me cheques Tú ya sabes que en la calle Soy rena del bloque Se sabe que soy la dura Traigo un perro a la cintura La doña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí tú soy una hermosura Tú no vio la pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tú mami rica Dulce pero bien maniaca Haciendo el job and fly En la cama quiero otra acá Papi, yo te dejo Que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuasos Yo sé que tú quieres un pato Que le de cortes bellaco Que se vea el perreo Tienes cara de santa Es tremenda mal criada Se escapa con peligro Vamos a recordar ese tema Vámonos Tienes cara de santa Es tremenda mal criada Su amiga me contó Que pegajú el candilancia Cuando le ponen el Candy perreo A mover la caderita Candy perreo La caderita, la caderita Venga Candy perreo Candy perreo Azota, azota Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale casi Loquita, loquita, loquita Como carne Candy perreo 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 Eso es Pegadito Pegadito Y la vueltecita ¿Qué pasó? Candy perreo Dice que es una chica La vueltecita La vueltecita Eso Vamos a bailarlo así Espalda con espalda Dice Bailoteo En el sacramontio A todos los chicos y chicas En ese lugar Saludos Saludos Les damos la bienvenida Bienvenida A todo mundo Esto es la máxima De la disco Flash Go Las mujeres Chicas La mano arriba Y moviendo la caderita Chicas Yeah Su amiga me contó Que te grabó Y candy la halla ¿Y cuándo le ponen el? Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale candy Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale candy Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale candy DJ Kelvin El sacapotro Kazoo DJ peligro DJ pelicro Que se ve el movimiento Yeah Keichi Ok Digo Hoy se va a salir Contigo sin ti Hoy se va a beber Tú te vas a beber Ya está por ese lado Mi compañero DJ Cromo Para continuar Con la verdadera fiesta La fiesta flash Por supuesto Ya tenemos calientita la pista Que buena onda Y esta noche se la dedico a mi amigo y compañero DJ Peter Junior Que está en un momento por ahí difícil Saludos para él Esperamos Que todo pase muy pronto La mejor de las vibras de tus amigos Flash Gordon El original Y por supuesto de un servidor DJ Tano Saludos Hoy me dieron ganas de salir ruleta En los bochillos tengo pila de papeleta Yo espero que con mis decisiones no te metas Que si te ponen quieta me voy con tu maleta Porque mi vida es mía y yo la hago so como yo quiera Me voy pa' la calle y llego a la casa cuando yo quiera Mi vida es mía y yo la hago so como yo quiera Me voy pa' la calle y llego a la casa cuando yo quiera Ahí se va a salir contigo sin ti Esta canción es para los que vinieron sin permiso a esta fiesta ¿Eh? ¿Dónde están? Los que vinieron sin permiso ¿Dónde están? Sin pena Ahí está uno ¿Quién más? Dos Ok Los que vinieron sin permiso Con las manos arriba Ok lo voy a decir de esta manera Mira los que vinieron con permiso ¿Dónde estamos? Los que pidieron permiso Vámonos Es el poder Flash Gordo Kick that shit Kick that shit Kick that shit Gimme more tequila Gimme more vaca I'mma drink it all Turn it down nada Give me more tequila Give me more vaca I'mma drink it all Hoy la desacato yo Hoy me la desacato yo Hoy me la desacato yo Esto es para que mueva la chapa Hoy se va a salir contigo sin ti Hoy se va a beber Tu teo no te Hoy se va a salir Contigo sin ti Hoy me la desacato yo Tu teo no te Let's go KT, KD1 Yo hoy te acá Para el amigo José GP Que anda por acá, saludos A toda la banda Saludos Y bien señores se quedan En compañía de DJ Cromo Para continuar la verdadera fiesta Eso es Flash Gordon El original Digo Bajamos a quedarnos con la calle de nuevo Ok Flash Gordon 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 Flash Gordon